Y con diversas actividades en el día de hoy fue conmemorado el 155 aniversario de la Restauración Dominicana en donde los bufetes fueron escogidos sin ningún inconveniente. Así que Ibi Pérez tiene más detalles en este reporte. Los actos conmemorativos de los 155 aniversarios de la Restauración de la República Dominicana iniciaron con diversas actividades en donde quedaron juramentados como presidente y vicepresidente. Los regidores Ramón Emilio Jiménez Pérez y Juan Francisco Pérez Terrero, el primero como presidente y el segundo como vicepresidente respectivamente. Hemos venido conjuntamente con los demás compañeros ediles haciendo una labor en beneficio de la comunidad. Hoy como presidente no tiene por qué ser diferente, sino continuar conjuntamente con los compañeros ediles y el alcalde trabajando en beneficio de la comunidad. Porque somos un equipo, nosotros aquí no estamos por colores, aquí estamos por el municipio. Como gobierno municipal hacemos lo que hemos venido haciendo para la redundancia en ocho años, que es rendir cuenta al pueblo, rendir nuestros informes. Se posesionará el nuevo consejo municipal, que en este ayuntamiento de URG podemos decir que siempre ha transcurrido con toda normalidad, con pleno consenso y con la organización pertinente posible y adecuada para un día como el de hoy. Los dominicanos debemos sentirnos orgullosos porque hasta el día de hoy seguimos y somos y seguiremos siendo una nación libre e independiente y como dirían nuestros patriotas, o según de la isla. Así que felicidad a todos los dominicanos y en este día estamos de júbilo. El acto que se llevó a cabo en el salón del Palacio Municipal, en donde el alcalde licenciado Emil Volquez, en compañía del Consejo de Regidores, así como exalcaldes, entre otras personalidades civiles y militares, en donde el funcionario municipal realizó sus memorias correspondiente al año 2018, momento que aprovechó para responder al cura párroco las acusaciones que hiciera de que éste quería quedarse con unos terrenos que eran propiedad de la Iglesia Católica. Yo no entiendo cómo una persona se viste de sacerdote, utiliza una institución pública para dañar la moral de una persona en particular. Eso es grave. Pero créanme que yo sé, yo sé quiénes mal informaron al sacerdote. Ahora, yo no voy a caer en lo que cayó el sacerdote en venir a hablar aquí plumas de burro, porque los burros no tienen plumas. Y esa persona, tú que me estás mirando, enfócame bien, tú que me estás mirando y que sabes lo que le dijiste al padre con tantas falsedades, es el único enemigo que yo tengo en este pueblo, y no en este pueblo, no en este mundo. Tú sabes quién eres. En Dubergen, la provincia independencia de Ibi Pérez, CDN.